Música Aunque usted no lo crea, utilizar los puentes peatonales podría salvar su vida, sin embargo, la realidad es que para algunos eso no importa. Cerca del Instituto Tecnológico de Durango, hay un viaducto donde varios jóvenes fueron captados mientras corrían para cruzar la vialidad, pues lo consideran más rápido. Esto es que no se puede hablar de una generalidad, ya que sí hay personas que se toman unos minutos para subir el puente, cruzarlo para llegar sano y salvo a la otra banqueta. De hecho, hay quienes aceptan que es muy importante utilizar esas infraestructuras. Bastante, a menos de que te quieras morir atropellado. No, sí, pues por alguna razón se pusieron, evitas principalmente los accidentes, ya que ya sea no solamente contra ti, sino contra los carros que se pueden llegar a colisionar por el enfrenón del anterior, del que sí, o no sé, sí, bastante. Yo, pues, bueno, no lo parece, pero pues sí prefiero cruzarme, porque si no, a rato ya... No, no te sabría explicarlo bien, o sea, es importante, no puedo decirte más. En el caso del puente denominado La Familia, el guardia de seguridad es testigo de la poca cultura del ciudadano en utilizar esa pasarela, y esto lo ha comprobado día con día. Pues la mayoría prefiere pasarse por abajo, porque se les hace más rápido cruzar, aunque se arriesgan a sufrir un accidente, de todos modos la gente no entiende, siempre se pasan por abajo. En el otro lado de la moneda, esta obra ya se caracteriza por estar en muy malas condiciones, al faltarle 400 tuercas que sostienen los vidrios del inmueble. Del mismo modo, faltan tres pasamanos, una lámpara, no sirve un elevador y se encuentra totalmente descuidado con grafitis y mucha suciedad. Ante esto, se les exhorta a las autoridades correspondientes que le den mantenimiento, ya que este puente es utilizado por miles de duranguenses todos los días.